Un mejor clima, un Miami soleado Hoy toca un día muy divertido El equipo nos va a estar reuniendo para planear unas cosas todo el día Entonces son sesiones de pensar las oportunidades que tenemos Cómo las capturamos Normalmente es muy divertido planear y tener juntas como las de hoy Porque puedes pensar lo que tú quieras Los límites empiezan a estar más en tu creatividad o en tu imaginación que en otra cosa Es importante hacer esto máximo una vez cada tres, cuatro meses Y nosotros lo hacemos un poco en preparación a nuestro retiro de equipo que hacemos en enero Entonces con esto empezamos a preparar lo que queremos presentar en este momento Si haces mucho de esto, dejas de realmente ser productivo Si no haces nada de esto, pues nunca avanzas Realmente sigues haciendo las cosas como las vienes haciendo Estamos planeando el futuro Estoy tratando de perseguir a Susan para que nos regale un bite-sized de como un distro snack Hey, I'm Susan, I'm a partner on the 500 distro team Distro stands for growth marketing So we help companies to grow their user bases and their businesses online And today I have a quick tip for you about email marketing There are four billion email accounts around the world A quarter of these are business accounts It's still the number one highest ROI channel to reach your customers And your leads The only one single problem is the average person Now the average person, not the high value person But just the average person gets over 500 marketing messages every single month So how do you get through all that noise? Well, most people by this day may know about a little trick called personalization But I have a different tip for you The new personalization is no personalization Alright, so how many times have you received an email from a friend, a real friend in your personal life That just says, hey, no other personalization and then jumps straight to the message Or maybe they don't even say hi Maybe there's no greeting at all, they don't use your name And they certainly don't say Susan in the subject line Only marketers use your name in the subject line Your friends would never put your name in the subject line And half the time your friends wouldn't even put a greeting They wouldn't even use your name in the whole email They would just say, yo, check this out That's the kind of email that gets open So think about your subject line and your preview text Try to keep it personal, but truly personal In this day page, personal Not by saying, name, check this out But just check this out Keep it really casual And try to, not trick people But just interrupt their pattern of banner blindness Screening out all marketing messages Since they're getting those 5-3 messages from Okay, that's it for my Distro Snap for today Quick tip on email marketing Thanks for watching Thank you And check out 500.co slash distrosnack If you want to get a daily tip like this every single day Weekdays only We came quickly to eat We had a long meeting to be thinking about brainstorming the future We'll put it later We'll finish the... I think I'm... But it's really... It was very good Thank you Thank you Thank you Thank you Okay, so... Are we continuing meeting here? Upstairs? No, here What are we doing? We're going to greet you Ah, the afternoon session was also very good and very productive We ended up solving and talking about all the topics that we wanted to talk I'm tired It's been like 9 hours of being in this process and now we have to be sure to follow all of them And, well, I'm going to take a little break to review the mail and answer the urgent things and then I'm going to run There's not a lot of information... Descansen Los amamos Si, yo lo veo Corrimos 10km Junto al mar Muy bonito Muy divertido Pesado Hace una semana que no hacía ejercicio Hace casi un mes Que no corría Después de un rápido año Vamos a cenar Y platicar del día Con Fanny con René Otro día me preguntaban de uno de los consejos que le damos de repente a los founders Cuando tienen conflictos ya sea dentro del equipo O con algún socio, proveedor Con otros coinversionistas, etc. Se me ocurría que uno de los tips importantes que puedo hablar de como resolución de problemas Y de comunicación y de dinámicas de equipo Es simplemente cambiar la palabra culpa por contribución La razón es esta Culpa solo la puede tener una persona Y entonces toca pelearse para ver, pues, quién tiene la culpa Pero cuando lo cambias simplemente a pensar cómo contribuimos cada uno a que esta situación existiera Todo cambia Porque puedes simplemente decir Bueno, yo contribuí de esta manera Tú contribuiste de esta manera Todos contribuimos a esto Y después puedes pensar cómo pudimos haber actuado de manera diferente Para que esas contribuciones no generaran un problema Y entonces podemos hablar todos estando en el mismo lado Eso es muy importante ¿Cómo están? Ya, neta, suscríbanse que el Brozilla necesita más suscriptores Denle un poco de apoyo a Santiago Santiago hace muy buenos videos y los quiere mucho